buenas tardes espero que se encontré muy bien os cuento un poco mi experiencia con el COVID de momento me hice un tel de antígenos esto es de farmacia y porque tenía un pulver de tos y tal y positivo bajé la molatoria me dijeron que nada que me quedara en casa 10 días fui a un hospital donde hacen pruebas también diapositivo y ahora confinado pues nada entonces mi experiencia es que síntomas un poco dolor de cabeza y tal y de momento 10 días ahora aprovechar el tiempo estos 10 días y espero que vaya todo muy bien era un poco contarlo